¡Suscríbete! 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 Chicas en bikini, todo lo que quieras Así se vive en Miami en el club perreo Siempre meto puntos porque todos son donqueos Al contrario, no tengo semejantes Soy el campeonazo, ya no voy a dar aligates Quiero encargarle a mi canto Para que no queden dudas Que el son, el son que te gusta tanto El son gracio hay en mi Cuba, cubita Desde el cubano, padre de Betón Me va a mirar, desde yo he tumbado Cuando entramos suena al lado Así que no se pongan bravos Porque somos celebrados Ay mamita, baila tú mi rico son Desde el cubano, padre de Betón Me va a mirar, desde yo he tumbado Cuando entramos suena al lado Así que no se pongan bravos Porque somos celebrados Ay mamita, baila tú mi rico son Un pasito allá Un pasito más cerquita para acá En las playas me quiero quedar En Cuba, en Cuba ya pa' no más regresar Si se trata del liriqueo, dime Mr. Escampeón Si se trata del yaqueo, Mr. Escampeón Todo controlo y todo sigo controlando Por las calles de Miami solo sigo caminando Nadie me domina con mi rapeo de la esquina Si tiran funny, funny solo saco mi carabina Y plan, plan, esos huetes ya no quedan Plan, plan, préndele fuego que se quema Y cuando se prenden suena así Así, así te gusta a ti Yo te lo traigo morena Mira mi son como suena Como es que te gusta a ti Ay mamita, yo te traigo mi rico son Pa' que lo bailes sabroso Ay mira que rico son Y le pongo el corazón Báilalo, brózalo, brúzalo Pero como digo yo Sonero, mira la hora llegó Mira la hora llegó Dice al cubano, padre Betón Me va a mirar, dice yo el tumbao Cuando entramos fuera al lado Si que no se ponga atrás Porque somos celebrados Ay mamita, baila tú mi rico son Dice al cubano, padre Betón Me va a mirar, dice yo el tumbao Cuando entramos fuera al lado Si que no se ponga atrás Porque somos celebrados Ay mamita, baila tú mi rico son